El contexto sociológico con Luis Fernando García Abusaid. Y nos da mucho gusto recibir a Luis Fernando García Abusaid para arrancar el fin de semana en el análisis sociológico. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, te saluda Diana Torres. Diana, qué gusto, qué gusto saludarte. Igualmente. Muy buenos días a todos, no te lo escuchas. La revisión de hoy, bueno, versa o toco temas de la política preelectoral, o más bien de la lucha encarnizada que aún de manera preelectoral, en un periodo preelectoral estamos viviendo aquí en Coahuila, y se titula Los Iluminados, en relación a una expresión que Jerico Abramo Mazo pronuncia en su último informe legislativo ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se llama Los Iluminados Postales. Primera postal. En su informe legislativo del sábado pasado, Jerico Abramo, diputado federal priista, tocó las trompetas bíblicas para intentar derrumbar las murallas priistas que asegura niegan la unidad partidista. Y amenazó cual profeta frente a un pri amurallado. Comillas. Solo hay que voltear a ver estos estados que no lograron la unidad. Comillas. Se abren comillas de nuevo. A nosotros le hace Jerico, si nos le hace Jerico, interesa Coahuila y nos le hace Jerico, interesa que gane el PRI. Ojo con aquellos que se creen iluminados, además de Jerico, concluyó. Segunda postal. ¿Qué calefacto a la gubernatura no se siente y actúa como iluminado? Todos sin excepción. Cada uno considera tener el poder sobrenatural de transformar Coahuila desde sus raíces. El bloque de la honestidad inmaculada integrado por Guillermo Anaya, Gerardo García, Silvia Garza, Isidro López, Luis Fernando Salazar y Marcelo Torres Copiño. ¿Luis Hernando? Sí. Asegura que la alternancia es la panacea para los males del Estado y la mega deuda a la piedra filosofal. En cambio, el bloque del pragmatismo descarnado, constituido por el mismo Jerico Abramo, Hilda Flores y Miguel Riquelme, Alejandro Gutiérrez y Enriquito Martínez, gracias por participar, aseguran que la continuidad PRI es la mejor opción para el futuro de Coahuila. Para ellos, el triángulo construido por el gobernador de inversión, empleo y seguridad pública será suficiente para triunfar. Por su parte, Javier Guerrero imagina ser la opción intermedia entre esa honestidad y ese pragmatismo, llamada con convertirse en candidato independiente para iluminar, aún más, su estatus inspirado. Tercera postal. ¿Qué mueve a estos profetas iluminados de luz para buscar el poder? Lo pregunto porque Coahuila tiene la mayor deuda per cápita del país, 12.527 pesos y una deuda total por más de 37.000 millones de pesos. La inseguridad pública, como bien sabemos, puede regresar en cualquier momento y con esta también llegar, una vez más, la pérdida de inversión y empleo. ¿Impulsará a estos políticos el amor por su tierra o por el poder? La respuesta es clara. Hasta aquí la reflexión. Marcela y Ana. Sí, gracias. Te corto una disculpa, pero ya. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Y esas distintas razones que tú pones sobre la mesa, además con enfoques pareciera diferenciados del pragmatismo, de las cercanías. ¿Dirías tú que se van a ir haciendo cada vez más evidentes esos diferenciales entre las diferentes opciones o tendrán que tender a unificar imágenes para que las distancias sean más cortas? Yo pienso que ya desde este momento se están presentando los bloques desde el punto de vista del discurso y un poco también la propuesta que se va a ampliar y detallar en la campaña electoral de quien resulte candidato por parte del PRI y del PAN, que finalmente son los partidos más fuertes en Coahuila. Por parte del PAN, e incluye también los independientes como Armando Guadiana de manera muy puntual, porque es realmente el único que ha descoyado, si ya no como independientes, sí como parte morena. Todos comparten, tanto Morena como el mismo PAN, una preocupación a mi parecer muy justificada sobre el tema de la honestidad que se refleja en la exigencia de aclarar el origen y destino de la deuda, ¿verdad? Así como todo lo sucedido de manera paralela a lo largo del periodo de Humberto Morena como de Rubén Moreira, ¿no? Bueno, hablan inclusive en el caso del PAN de la exigencia o de la omisión ocurrida por parte de las autoridades estatales ante lo sucedido en las autoridades de Texas, San Antonio Texas en particular, en una situación en la cual un dinero, mucho dinero, no fue reclamado en su momento, ¿no? Entonces, ese es el bloque, digamos, de la honestidad, de la honestidad. Yo sugiero que es honestidad inmaculada porque algunos de ellos, en el momento de las campañas mismas, ¿verdad?, y lo vamos a saber, porque si va a suceder, vamos a descubrir, bueno, que ellos mismos no son tan honestos como parece. Por otro lado, desde el lado del PRI, ¿no? Empieza a gestar un discurso basado en un triángulo construido por el trabajo del actual gobernador en el cual la inversión, el empleo y la seguridad pública serán los puntales para persuadir al electorado de que la continuidad del PRIismo en el gobierno estatal es la mejor opción. Es decir, ellos van a optar más que por la entelequia o por la ilusión, como ellos seguramente lo van a plantear de una manera muy clara, de buscar una alternancia que no define nada más allá de exigir claridad respecto al tema de la deuda y castigar a los culpables, ¿verdad?, un futuro estable en términos prácticos y racionales. En el tema de empleo, que si bien no son tan bien pagados y no tienen la capacitación adecuada, existen de manera importante en un número que alcanza casi los 130.000 de acuerdo a las estadísticas del Instituto Mejano de Seguro Social. Por el lado de la seguridad, ciertamente hay altibajos. Estamos, creo yo, en un tris de que la inseguridad pueda regresar en cualquier momento, sin embargo, los fines están mejorados de manera relativa. Y en términos de la inversión, pues, está llegado también a Coahuila. Entonces, los pristas van a insistir en ese tema. Es decir, ¿usted qué prefiere? Pregunta directa al elector, ¿no? La propuesta un tanto ilusoria, ¿no?, de alcanzar una alternancia en base a una exigencia de justicia en los temas relacionados a la necesidad de gobierno, o una seguridad, en términos cotidianos, muy práctica, muy sencilla, muy básica, pero que al final de cuentas, este, le dan la tranquilidad a usted y a su familia que se merece. Por ahí van las, siento yo, las líneas discutivas, Diana, Marcela, que se van a presentar el próximo año, ¿no?, y que ya se están gestando de alguna manera en ambos mandos. Luis Fernando, déjame preguntarte algo, a ver, que venía dando vueltas hace días y ahora que te escucho me resuena. Este peso, esto último que dices de poner en la balanza, finalmente, digámoslo en términos simplistas, justicia histórica contra practicidad y seguridad cotidiana, ¿no?, es darle un peso específico al tema de la seguridad y tú en algún momento, ahora en la colaboración, dejabas por ahí el tinte de que no estamos como tan blindados y pareciera que hay luces de que pudiera complicarse la situación, no sé en qué medida, no sé qué factores, pero finalmente complicarse la situación, ¿no? ¿Cabe, cabe en este momento, y aunque me parece irresponsable, pero cabe la idea de que el tema de seguridad o de que se complique la situación sea una moneda con la que se logre comerciar electoralmente? Es decir, ¿a alguien le convendría que esto ocurriera? Mira, el problema que es muy real, ¿verdad?, y ahí, y lo vemos, si tú observas en esta transición cercana geográficamente a nosotros, en Chihuahua, en Tamaulipas, en el mismo Nuevo León, no tanto en Durango, ¿verdad?, en ese tránsito de las elecciones al arribo de los nuevos gobiernos, o sea, los grupos criminales han buscado redefinir un reacomodo diferente al existente en el sexenio anterior, y han irrumpido con una fuerza inusitada. Bueno, algo parecido, siguiendo esa pauta, puede ocurrir también aquí en Coahuila, y sí, ciertamente, puede favorecer de manera significativa la propuesta electoral del Partido Revolucional Constitucional, que es el que de alguna manera ha mantenido los índices delictivos a raya, a pesar de los altibajos que han ocurrido y que conocemos tanto en Torrión como en Santillo o en otros lugares. Bueno, bajos ahora, porque también son los mismos que estaban en el poder cuando la historia fue distinta. Sí, claro, y me refiero estrictamente a Coahuila, ¿no?, a Coahuila en este sexenio, ¿no?, en particular, ¿no? Ya, ya. Sí, porque esa es otra paradoja, ¿no?, pero bueno, pero hablando estrictamente de este sexenio, y sí, ciertamente, puede convertirse en una ficha electoral a jugar de manera significativa en su momento, y creo que así va a ser, y creo que así va a ser, es decir, como tú lo dijiste de manera no simple, pues sí simple, pero muy clara, ¿no?, es la honestidad contra la seguridad, ¿no?, ¿verdad? Qué peligro, ¿no?, qué peligro. Y la seguridad ampliada, no solamente el término es exactamente la seguridad pública, personal, familiar, patrimonial, sino a la seguridad también económica en cuanto a empleo. Sí, la estabilidad, ¿no? Sí, claro, exacto. Ya. Y si nos ponemos a pensar en la gente, sobre todo la gente más modesta de clases populares, que lucha por una supervivencia que nosotros no alcanzamos a comprender, ¿no?, de nuestra posición de clase media, para ellos lo básico, no solamente es sobrevivir, sobrevivir en las mejores condiciones posibles, por muy relativas que fatean. Sí. Y si nos ponemos, y si andamos en la reflexión un poquito más, ellos finalmente son los que definen el curso electoral de las elecciones. Es decir, las clases medias y altas, como bien sabemos, tienden a participar menos y a abonar en los índices de ascensionismo de una manera más significativa. Entonces, en ese sentido, por ahí iré un poquito la discusión, ¿no?, o la reflexión en próximas fechas. Ajá. Hola, Luis Fernando, que como siempre, un gusto saludarte cada viernes. Sí, gracias por estar. Qué gusto, Marta. Y, bueno, yo quiero poner dos circunstancias que se vienen dando ahora de cara al próximo proceso electoral, que por cierto, en la mañana dábamos cuenta de cómo aumentaron los topes de campaña, como si necesitaran más dinero para las campañas. Es verdaderamente algo que uno no entiende y no justifica, pero bueno, esa fue la decisión y ahí está. Lo que te quiero decir es que, pues ahora resulta que los cumpleaños, los bautizos, los eventos sociales son, o las reuniones donde hay más de tres o cuatro del mismo partido, pues resulta que son las ideales para los destapes, o para revelar todavía con más claridad quiénes quieren ser o quiénes pretenden ser. Y entonces lo mismo da un informe legislativo que un cumpleaños, que un bautizo, o que una reunión en algún lugar. Y entonces se juntan y entonces empiezan a sacar conclusiones, ¿no? Es que este estaba en el informe legislativo de tal, eso quiere decir que lo está apoyando electoralmente. Hay una fotografía que circuló ahora con motivo del informe de Jerico Abramo, donde está Enrique Martínez y Martínez, donde está Enrique Morales, donde está Isla Flores, donde está, creo que José María Fraustusiller, si mal no recuerdo, y alguien más, y está Jerico Abramo. Y entonces es que todos ellos están a favor de la candidatura de Jerico Abramo. Sí, claro, claro. Entonces, ¿podemos creer esto? ¿Podemos sacar estas conclusiones? Mira, yo pienso que en política nada es casual, ¿verdad? Y sin pensar en términos conspirativos, ni mucho menos, ¿no? Pero las coincidencias se marcan, en este caso, con la presencia de ciertos grupos o personajes en eventos como los que acabas de mencionar, ¿no? Que también incluye los velorios, ¿no? O sea... Todo. Todo es buen momento para... Todo el rasgo de la, ¿cómo deciré?, ritual que tenemos como seres humanos, que va del bautizo a los funerales, que cabe en estos casos, ¿no? Exacto. Pero, fíjate, muestra, yo pienso, unas tendencias más que realidades consolidadas. Por ejemplo, en el caso de Jerico, si nosotros unificamos la presencia de este grupo, que incluye la declinación de Alejandro Gutiérrez a la... Ah, sí, estaba Alejandro Gutiérrez, sí. A la candidatura de la persona que resulte elegida o decidida por el partido. Si unimos a la presencia de este grupo de personas que mencionaste con el discurso de Jerico, en el cual claramente establece su deseo de luchar por la candidatura hasta el final, sí se puede hablar, entonces, de que no hay piso parejo, ¿verdad? Y que Jerico, apoyado por este grupo saltillense, ¿verdad? Va a buscar alcanzar esa posibilidad. De manera significativa, Javier Guerrero, que es un político, como todos sabemos, de origen sanpetrino, lagunero, capaz y profesional, ¿verdad? No estuvo en esa reunión y se prestó para especular, ¿verdad? Que no había estado presente, porque no lo considera ese grupo, ese mismo grupo, con la capacidad para competir, ¿verdad? Y por no tener el arraigo propiamente saltillense. Es importante subrayar, que esto no tiene que ver tanto con las reuniones, que de alguna manera el PRIismo saltillense se ha estado agrupando en torno al rechazo de la candidatura de Miguel Requelme. Y en ese sentido, de manera un tanto lógica, está apoyando a la de Jerico Abramo. El problema es que ya las posibilidades realmente de lograr una candidatura de unidad están disminuyendo de una manera muy acelerada. Y por ende, la candidatura de Miguel Requelme tiende a ser la más sólida. La asociación de espaldarazos que ocurrió con la llegada de Navarrete PRI al secretario del Trabajo, Osorio Ochoa, secretario del Gobierno, Enrique Ochoa, presidente del PRI, eventualmente Enrique Peña Nieto, consolidan esa hipótesis. Entonces, en ese sentido, los saltillenses agrupados en torno a Jerico piensan que ya las posibilidades de lograr una unidad realmente son mínimas, son muy reducidas, y van a ir con todo contra Miguel Requelme en la consulta interna a simpatizantes o militantes del partido. Entonces... Déjame preguntarte una cosa que es muy importante, con base a lo que estás esternando, Luis Fernando. Déjame decirte. ¿Para apoyar a Miguel Requelme o para apoyar al gobernador Rubén Moreira en su decisión? Para... Mira, yo pienso que no podemos desprender la candidatura a Miguel Requelme de la decisión que toma el gobernador de apostarle a Miguel... ¿Es una sola cosa, entonces? Es una sola cosa. Ellos están en contra de Miguel Requelme y de la continuidad que ellos observan ocurriría a partir de su arribo a la gobernatura. Entonces, además para resumir, sí, es decir, los bautizos, las primeras comuniones, etcétera, patrimonio, en fin, no nos dicen con exactitud una realidad consolidada, pero sí nos muestran tendencias en cuanto a mensajes que quiere emplear la Casa Política para que los analistas, las personas preocupadas por estos temas, puedan entender que lo están haciendo en el entorno. Hay que ligar eso con otras cosas. En el caso del informe Jericó, bueno, hay que ver no solamente la presencia de estos personajes, sino el discurso mismo de Jericó, ¿verdad? Y el contexto más amplio en cuanto a que la candidatura a Miguel Requelme tiende a consolidarse si es que no está ya consolidada de manera muy importante al interior del PRI, ¿no? Como que hay que tomar en cuenta mucho más elementos para poder leer lo que ocurre en un evento, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, yo sé quiénes están brincando de felicidad, los organizadores de eventos sociales. Eso sí. Sí, claro, ¿no? Sacando la mejor tajada de todo esto. No, claro, claro. ¿Y por qué ha sido excesivo? Cada evento ha sido terriblemente excesivo, ¿no? Y ofensivo también, en más de un sentido, ¿no? Las dos cosas, sí. Las dos cosas, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Fernando. Fue un gusto haberse tenido en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Nada más un dato, Marce. En Colombia, porque me lo preguntaste, de cada cien personas que profesan en una religión, treinta son cristianas. Ah, mira. Pues me preguntaste, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy grande. Adiós. Igualmente, Luis Fernando García Busaíde en el contexto sociológico de este viernes.